¿Qué ha llevado a cabo en el día de ayer en las instalaciones del CENIC la reunión de la Comisión Evaluadora de los Proyectos de Extensión? La cual se tiene como tarea fundamental evaluar 160 proyectos que han presentado. Estos proyectos vienen tanto del estamento docente, no docente y graduados. Esta es una etapa del proceso que significa que los miembros del Comité Evaluador han evaluado, han puntuado cada uno de los proyectos para que luego comience, una vez notificados los directores de proyectos, comiencen a realizarse. La verdad que con mucha satisfacción hemos evaluado proyectos que vienen desde las más diversas disciplinas con ideas innovadoras, ideas originales. Fundamentalmente se va concretando esta presencia de la UNLAR en distintas partes del territorio de la provincia. Y eso nos pone muy contentos porque de la mano de los proyectos está la universidad presente en el territorio con estudiantes, con docentes, con no docentes y con graduados.